Es algo que requiere trabajo, energía y pensamiento, un poco de consideración, compasión por nosotros mismos y por los demás, y preguntarnos si realmente esto es lo que queremos. Pero si lo hacemos y continuamos haciéndolo, ese músculo se fortalece y adquirimos facilidad en ello. Puede ser fácil en un mundo donde las modas de belleza van y vienen. El resplandor eterno de Sharon Stone se erige como un testimonio del poder duradero de cuidar tu salud y forma física. Hoy nos adentraremos en el corazón del régimen de belleza de Sharon, mientras ella nos guía a través de sus seis reglas sagradas de belleza, desde rituales de cuidado de la piel hasta su rutina de ejercicio. Cada paso está cuidadosamente diseñado para mantener esa atracción radiante que todos admiramos. Descubriremos sus secretos de belleza probados y verdaderos que pueden ayudarnos a revitalizar nuestras rutinas de cuidado de la piel. Impulsar nuestros rituales de autocuidado y redescubrir el placer de sentirnos hermosos a cualquier edad. Conozcamos a la mujer notable detrás de la belleza radiante. Nacida el 10 de marzo de 1958 en Meapille, Pensilvania, Sharon Stone es una actriz estadounidense, productora y es modelo de moda. Se elevó a la fama internacional en la década de 1990 como una de las damas líderes más buscadas de Hollywood, dejando una marca indeleble en la industria del cine con su talento y carisma. Criada en una modesta familia de clase trabajadora, el camino de Sharon Stone hacia el estrellato estuvo marcado por la determinación y el trabajo duro. Después de graduarse de la escuela secundaria, persiguió sus sueños de convertirse en actriz y se mudó a la ciudad de Nueva York, equilibrando trabajos de modelaje y clases de actuación. La dedicación de Sharon dio sus frutos cuando consiguió su papel revelación en el éxito de taquilla Total Recall. El éxito de la película la catapultó a la fama y abrió la puerta a numerosas oportunidades en la industria. Sin embargo, fue su papel como Catherine Trammell en el thriller erótico B.S. Kenstink de 1992 lo que la convirtió en una figura icónica en Hollywood. El contenido provocativo de la película y su memorable presencia en pantalla le valieron un amplio reconocimiento y solidificaron su estatus como símbolo sexual de la década de 1990. Pero la vida tomó un giro inesperado en 2001 cuando Sharon enfrentó una hemorragia cerebral potencialmente mortal a la edad de 43 años. Este profundo llamado de atención la llevó a valorar su salud y bienestar como nunca antes. Una carrera es un largo tiempo, ¿sabes? Vas a entrar y salir de moda. Pero hay cosas sobre cada persona que es algo clásico que nunca realmente pasa de moda si mantienes tu integridad. Me encontré reaprendiendo las tareas más simples y en esos momentos me di cuenta de la fragilidad de la vida. Me dio una nueva apreciación por envejecer y mantenerme saludable. A lo largo de esta prueba, mostró una inmensa valentía decidida a superar los obstáculos en su camino. Ahora, a los 65 años, Sharon Stone ha recuperado su radiante y está en la mejor forma de su vida. Mientras Sharon Stone triunfó sobre su crisis de salud, también enfrentó luchas personales con el proceso de envejecimiento. Aceptar positivamente el envejecimiento se convirtió en esencial para Sharon Stone. No siempre fue un viaje fácil para la actriz. En sus 40, luchó por aceptar los cambios que vienen con el envejecimiento. Hubo un punto en mis 40 donde entré al baño con una botella de vino. Cerré la puerta y dije, no voy a salir hasta que pueda aceptar completamente cómo me veo ahora mismo. La franqueza de Sharon Stone sobre sus luchas con el envejecimiento resonó con innumerables personas que también lidian con inseguridades similares. A pesar de su impresionante belleza y atractivo atemporal, Sharon Stone, como muchos, tuvo que enfrentar las expectativas de la sociedad y aceptar los cambios naturales que vienen con la edad. En una sociedad que glorifica la juventud, Sharon Stone se convirtió en una poderosa defensora de la positividad corporal y la autoaceptación a cualquier edad. Su mensaje nos recuerda que las imperfecciones son lo que nos hace humanos y abrazarlas lleva a un sentido más profundo de autoamor y confianza. Nada mejoró para mí a través de esta experiencia. Fue como comenzar de nuevo. Cada muerte es un renacimiento. Más allá de su notable viaje de sobrevivir a una hemorragia cerebral potencialmente mortal y aceptar el proceso de envejecimiento con gracia, el compromiso de Sharon Stone con su bienestar se extiende a su dieta, jugando un papel crucial en su salud radiante. Se enfoca en alimentos enteros no procesados que proporcionan nutrientes esenciales, prácticas de control de porciones y se mantiene hidratada, todos elementos esenciales para un estilo de vida saludable. Al abrazar alimentos enteros y mantenerse hidratada, Sharon Stone promueve una mejor digestión y reduce el riesgo de problemas digestivos. El énfasis de la dieta en alimentos ricos en nutrientes también mejora la claridad mental y la función cognitiva debido al consumo de antioxidantes y nutrientes esenciales. El enfoque equilibrado de Sharon en la nutrición también ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes y ciertos cánceres, promoviendo una mejora general en la salud y el bienestar. La dieta permite golosinas ocasionales, lo que la hace sostenible y alcanzable a largo plazo. Como parte de su compromiso de envejecer con gracia, Sharon Stone evita el alcohol, la cafeína y el gluten en su dieta. Eliminar el alcohol marcó una diferencia significativa en su bienestar general. Este cambio fue inspirado por su deseo de mantener una figura en forma y tonificada incluso a su edad. Quería ponerme realmente en forma y noté que Madonna, que tiene la misma edad que yo, tenía una figura increíble. Cuando me enteré de que ella no bebe alcohol, decidí intentarlo y vi una gran diferencia. Las elecciones alimenticias de Sharon Stone han evolucionado considerablemente desde su crianza en Pensilvania en la década de 1970. Ahora se inclina hacia alimentos de bajo índice glucémico como la quinoa, lentejas y verduras, optando por un enfoque más saludable y equilibrado para sus comidas. Aunque mayormente evita los alimentos procesados, admite que a veces las papas fritas pueden tentarla, demostrando que el equilibrio y las indulgencias ocasionales son parte de un estilo de vida realista y sostenible. La belleza que desafía la edad de Sharon Stone no es solo el resultado de su dieta y ejercicio, sino también de su compromiso con rutinas de cuidado de la piel y del cabello que han resistido la prueba del tiempo. Profundicemos en los secretos de su piel radiante y cabello lustroso, así como en los seis consejos de belleza que la mantienen luciendo y sintiéndose fabulosa a los 65. Comenzando su rutina con agua limpiadora de siseido o toallitas de MAC, se mantiene alejada de jabones agresivos preservando el equilibrio natural de su piel. La hidratación es innegociable para Sharon, inculcada por su madre desde una edad temprana, ya que enfatiza la importancia de un buen hidratante para mantener su piel hidratada y juvenil tanto de día como de noche. El protector solar es imprescindible en su arsenal de cuidado de la piel, aplicado diligentemente en su cara, pecho y manos para proteger su piel de los dañinos rayos UV y prevenir el envejecimiento prematuro. El autocuidado es una piedra angular de la rutina de Sharon Stone, ya que opta por masajes y baños de inmersión relajantes en lugar de faciales profesionales. Este enfoque consciente la ayuda a relajarse y rejuvenecer, contribuyendo a su piel radiante. Entonces, ¿por qué no simplemente estar vivo y libre en la verdad de quién eres? ¿Sabes cuál es el gran problema? Cuando se trata de su cabello, el estilo corto y despeinado de Sharon Stone se ha convertido en su marca registrada. Incluso se corta el cabello ella misma en ocasiones, agregando un toque de estilo personal. Al peinar su cabello ella misma, Sharon Stone opta por cera para peinar para crear textura y volumen. También usa champú seco o polvo para el cabello para una fácil manejabilidad. La filosofía de belleza de Sharon Stone gira en torno a abrazar el proceso de envejecimiento y celebrar cada aspecto de sí misma. Comparte seis valiosos consejos y secretos de belleza que han contribuido a su atractivo atemporal. Primero, siempre se mantiene hidratada con un favorito probado y verdadero, la crema rica en humedad de Avon, que ha estado usando desde el consejo de su madre en sus primeros años. Sharon se lava el cabello una o dos veces por semana y cambia sus productos para el cabello, manteniendo sus trenzas saludables y vibrantes. En tercer lugar, siempre combina su maquillaje con su estado de ánimo y actividades diarias, utilizando diferentes bases adaptadas a cada ocasión. Sharon esfolia su piel regularmente para la esfoliación, manteniendo su rutina de belleza simple y efectiva. No solo eso, sino que durante los viajes, Sharon eleva su cuidado de la piel incorporando máscaras para ojos y mezclas de aceites esenciales para combatir la sequedad. Finalmente, insta a todos a ser no críticos sobre los procedimientos cosméticos, alentando a otros a hacer lo que les parezca correcto. Quiero decir, si odias ir al gimnasio, no te pongas en un aprieto en el gimnasio, ¿sabes? Tienes que hacer lo que te gusta hacer, pero entonces hazlo. El resplandor eterno de Sharon Stone es un testimonio del poder del autocuidado, abrazar la propia edad y encontrar belleza en la simplicidad de la vida. Su elegancia temporal sirve de inspiración para mujeres de todas las edades, mostrando que la verdadera belleza proviene del interior. Pero eso no es todo. Después de casi perder la vida en 2001, Sharon comenzó a enfocarse más en ejercicios regulares y ahora, a los 65 años, continúa desafiando las expectativas con su increíble forma física y tono corporal. Su notable viaje de recuperación y recuperación de su salud sigue inspirando a millones hasta el día de hoy. En una entrevista con Vogue, Sharon Stone reveló su rutina de ejercicios diaria, enfatizando la importancia del movimiento y agregar resistencia a lo largo del día. Incorpora varios ejercicios en su rutina, manteniendo la divertida y atractiva. Sus entrenamientos incluyen ejercicios de jazz para brazos con pesas de plomo, competencias de planchas con sus hijos y natación, siendo su estilo favorito la mariposa, un excelente ejercicio completo. Los ejercicios de jazz para brazos de Sharon Stone y el uso de pesas de plomo ayudan a tonificar y fortalecer su parte superior del cuerpo. Estos ejercicios de resistencia son altamente efectivos para esculpir músculos y mantener la densidad ósea. La natación, especialmente el estilo mariposa, proporciona un entrenamiento de cuerpo completo, involucrando múltiples grupos musculares y mejorando la salud cardiovascular. El susto de salud impactó profundamente su perspectiva sobre el envejecimiento y la importancia de mantenerse saludable. Ella atesora cada día y abraza el proceso de envejecer con positividad. No elijo hacer del envejecer algo negativo. Envejecer es mi objetivo. Sharon Stone se ejercita diligentemente, a veces hasta cinco días a la semana, utilizando el ejercicio como una forma de mantenerse vibrante y energizada. Su dedicación a su viaje de fitness va de la mano con su conciencia sobre su bienestar general. La elegancia temporal de Sharon Stone es un recordatorio de que la verdadera belleza proviene del interior. Su viaje de resiliencia, autocuidado y abrazar el viaje de la vida con positividad y determinación es una inspiración para mujeres de todas las edades.